Para aquellos que se inspiran en la ciudad para su estilo de vestir, hoy en Eyewear presentaremos a la tienda de ropa La Ruda. Hoy nos encontramos en La Ruda, donde Ramón nos contará el concepto de la tienda. Hola, buenas tardes. La Ruda es un concepto que nació hace más de cuatro años. La idea inicial era sobre todo manejar marcas de lucha libre y sobre todo también darle una cabida a los artistas locales, a los diseñadores locales y nacionales. Mira, tenemos playeras, tenemos pantalones, tenemos gorra, chanclas, manejamos una línea también de skate, de lombard, refacciones, chamarras, vestidos, blusas, camisas para niños. Ahora sí que aquí puedes venir y te vistes casi completamente. Mira, ahorita tenemos varias marcas nacionales, sobre todo, es nacional. Tenemos, por ejemplo, la marca de Mecánico, tenemos Resurrección, Hair Attack, tenemos Lollipop, tenemos Larva, tenemos Mission Brand, Máscara de Latex, una marca mexicana que tiene más de un año, que está pegando muy duro. De aquí, de Guadalajara, tenemos Poison, tenemos una gran variedad de marcas alternativas. Nos pueden contactar por Facebook, Laruda.tienda, MySpace también, o también por el mail, Laruda.tienda, arroba yahoo.com. Para los seguidores de iWear, Laruda nos tiene algunos regalitos, pláticanos Ramón. Mira, aquí para las niñas les podemos regalar un osito de la marca Chamuco, que vendemos exclusivamente aquí en Laruda, sí. Y para los hombres tenemos una playera de la marca Hipersensibles, sí, para que se animen y vengan a visitarnos y entren a la página. Ya lo escucharon, búsquenos en las redes sociales como El Informador y participen para ganar los obsequios de Laruda.